pero papi cuando la luz se apaga no se ve más nada porque no brillan ellos porque no tienen nada para brillar ellos solo me entiendes el nombre de paz sabiendo que el pana falleció hace un mes y pico o sea que tenías tiempo de editarlo perdiste el respeto mío y de par de gente a lo mejor tú crees que no te importa pero tú nunca sabes cómo te haga falta eso es lo importante como perdiste el respeto por mencionar al brother a mató un bicho cantar